Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos son Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy Las llaves del auto Me ayuda a ir a la cama Y entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa hoy 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 Tal vez esta canción viene a mí, los recuerdos del ayer. Quiero tener una chance más. Es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío, que todavía está para vos todo mi amor. Ha pasado mucho tiempo de la separación, ha caído mucho hielo sobre la ilusión. Siento latir mi solitario corazón, debo vivir una espera más. Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya, para cerrar sus alas en tu balcón. No cierres la ventana, ella solo te dirá que todavía está para vos todo mi amor. Pesa mucho ya, esta soledad, no quiero seguir sin vos. Hoy te necesito más, más que nunca mucho más. Ven y calma mi dolor. Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya, para cerrar sus alas en tu balcón. No cierres la ventana, ella solo te dirá que todavía está para vos todo mi amor. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Qué fea es esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las mil y la llovista me recuerda a tu calor. Es tentador. Es tentador. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti, yo ya nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón. Quiero detener mi corazón. Quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir. Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Vuelva la ilusión de nuevo junto a mí. Sufro mi dolor, nadie entenderá jamás cuán grande es. Ni sospecharán mi oculta gran verdad, ni siquiera tú podrás saber. Hasta ayer, solo fue hasta ayer que me podía ver. En el espejismo de un amor tan cruel, que me desangró hasta enloquecer. Por ti he aprendido a amar sin compasión, a desmistificar a la razón, que no siempre va con lo que siento. Por mí, hoy tengo que empezar una vez más. Estoy listo para un nuevo amor. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Adiós. 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 Adiós.